Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Jebus y hoy vamos a hablar sobre las nuevas Night Drop Negro and Chili que sacó Nike para esta temporada, vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras que las nuevas Nike Day Break Pack son de colores llamativos en las configuraciones de los 3 hilos, aquí Nike ofrece una alternativa sigilosa, las Mercurial en el formato Superfly 7 y Vapor 13 eran las más atrevidas de las 3 botas del Day Break Pack. Pero aquí están más atenuadas al máximo efecto, con la base negra unida por detalles rojos, dejando toda la tensión en ese llamativo relámpago smush. Se encuentran más estallidos rojos en la suela dividida, pero este es seductor por su simplicidad. Luego obtenemos solo el tercer aspecto de las nuevas Phantom GT, la última creación de Nike que se lanzó con las combinaciones independientes, una de las cuales fue adaptada por el Day Break Pack. Ahora, es cuestión de quitar la estética dejando la base negra con toques de chile red a través de las smushes, el nombre y las puntas de las tachuelas. Y luego están las tiempos que siempre luce bastante clásico con el negro, nuevamente con el chile red, aparecerá en la parte superior restringido al contorno del smush para un poderoso impacto de puro placer. Sí, es poco probable que veamos alguno de estos aspectos bajo las luces brillantes del campo premium, pero siempre serán los favoritos por su atractivo elegante, sencillez y su máxima expresión. Estas nuevas Black Healy Red son una hermosa alternativa para aquellas personas que buscan algo más clásico, aquellos colores que no son tan llamativos, pero que siempre dejan su estilo en el campo. ¿Qué opinas de estas nuevas botas de fútbol que está sacando Nike, negras con rojo chile? Recuerda dejarlo en la caja de comentarios tu opinión y qué cambiarías de los colores a próximas generaciones. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo. Recuerda que yo soy Jebus y nos vemos en una próxima amiga.